Corazoncito, aplauso, aplauso. ¡Lositín, Adrián Suárez! ¡Andá a buscar a la Suárez! ¡Ay, ya vea! ¡Aprendé! ¡Aprendé! ¿Qué? ¡Ortega! ¡Ortega! ¡Ortega, Zed! Son genios, dice, pero ¿por qué tanto Tinelli? Buenísimo todo, pero basta de Tinelli. ¿Qué pasa con Tinelli? No, yo tengo que triunfar. No, Patricia tiene que triunfar, pero... Sí. Con un amor, un amor. Es algo intrincado, viste. Es algo... Hasta Tinelli y el Maipo no paro. Entonces sacamos de León... Sacamos Tinelli. A Hugo. Vamos a poner a Guido Casca. ¡Guido Casca! Por favor. Dice, los estoy escuchando, me divertí mucho. Estaba como en las radionovelas viejas, atento a lo que pasaba. ¡Ay, Dios mío! Lo mío fue un sueño cumplido en la vida real, ¿no? Sí. Es verdad. Me puse seria y usted me miró. Yo te dejo haciendo caso. Guay. Yo también quiero ir de vacaciones. Me niego a volver a cursar la universidad. Así que, Coqui, que me adopte y me lleve. No molesto, dice acá. ¡Ay, Dios mío! ¡Tení! Yo creo que me lleven en la valija, dice, a donde quiera que vaya. Lo recuerdo, además, allá de las vacaciones, que este sábado iba a estar cantando en Río Segundo, gente. Río Segundo. Al día de la mujer. Muy bien. Río Segundo, qué linda ciudad esa, ¿no? Toda mujer. Como toda mujer. A monudo me da. A monudo me da. ¿Nunca te equivocaste en un escenario? ¿Qué haces, Rima? No haces las letras. Además, tengo que conseguir una tablet para hacer las letritas con el dedo ahí. ¿En serio? No, no, soy un destino. Ah. ¿Cómo? Me invitó a cantar el rey peluso. Lo que dijo el sacerdote. No tiene que ver. El rey peluso me invitó a cantar. Y entro yo divino, radiante, ahí en el palacio de la música. Y me equivoqué la letra. Y el rey me miró y me perdonó. Arriba el dedo. Me colocó tu espada en el hombro y me dijo, estás perdonada. Por favor. Chicos, nos estoy escuchando. Es muy divertida la radionovela que se repita. Bueno, vamos a hacer una vez por semana. Sí, tenemos que seguir con la historia. El novel de vacaciones, vamos a decir. Es ficción, recuerdo. Claro, todo es ficción, chicos. No tiene nada que ver con hechos reales. Muy divertido todo eso por acá. Yo quiero ir a Panamá. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Estamos muy cantantes. Se ve que no pegamos porque no gané un millón todavía. Hay que buscar el... Dominguez, yo solo quiero mi primer millón. Quiero el primer millón. Haceme un café. Azúcar, aquí comparte con Koki en la radio pulso. A ver. Súbela, súbela. Koki siempre se olvida las letras desde aquí. Hoy me encontré con mi amigo Carlitos de piano, de barrio. De piano. Dice, estoy buscando algo para hacerme de comer. Comprate comida hecha, Carlitos. No, a mí me gusta cocinar, me dijo. Que bien, bueno. Tiene un auto. Ah, y el auto que tiene. El auto de Carlitos. ¿Por qué te escuchaba? Me toqué el cuaderno. El auto de Carlitos. Es que vi ese auto y dije, ah, el auto de Carlitos. Se tocó la fecha. No vio en el radio. Bueno, no digas, es radio. ¿A usted le gusta, Elba, Carlitos de piano? Chicos, ¿dónde puedo ver el video que... Ah, porque hicimos un vivo. Hice un vivo en Instagram. Usted es un vivo. Un Demian al aire. Un Demian al aire es el Instagram. Un Demian al aire. Ahí ya se va a cargar para compartir. Sí, después te paso el video, si querés. Y lo tuvimos también. Porque hubo un blooper en medio de la novela. No, usted nombre, déjeme el video y creo que lo puedo reposear. Eso. Hubo un blooper en medio, se metió un audio. Un audio hot. ¿A dónde estás, coque? ¿Qué estás mirando? No, se metió una grabación. Sí, se suye yo. No sé qué. ¿Qué va? 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 Veo como movimientos. Chicos, tengo acá una noticia. Una curiosa forma de renunciar al trabajo. ¿Qué? ¿Cómo? Se volvió viral a través de la red TikTok. Eso te tenés que hacer vos. ¿Qué TikTok? TikTok es una aplicación, mira, yo te voy a mostrarlo. Porque acá tengo. ¿TikTok? Es una aplicación, es como el nuevo Instagram. ¿TikTok? No, pensé que era el chocolate. No, no, mira, se llama TikTok, por ejemplo. Acá, no abra, va a salir el sonido. ¿Qué hace la aplicación? Es que podés hacer videos que después se transforman en virales, porque tienen audios y vos podés hablar arriba o bailar arriba de diferentes audios. Por ejemplo, si las fanáticas de Koki pueden subir una canción tuya y hacer como un lip sync arriba, ¿no? No puedo con esto. Con Instagram no puedo. Sí, pero esto es como que ya te da todo para que vos lo hagas y... Otro usuario con otra contraseña, ¿no? Arroba Koki Ramírez, podés hacerte uno. No, va, va. Entonces hay desafíos virales, podés bailar, se pueden hacer coreografías. ¿No viste? Hay una que, un accidente viral, que la mina, se le murió el marido y dos invitados. Esta mina que armó el cumpleaños una Instagram, o no sé qué. La mina festejó su cumpleaños en una pileta cubierta, tiraron hielo seco. Hielo seco y se murió el marido y dos más. Y los tipos se tiraron con unos trajes especiales. ¿Qué? Se quemaron. Una estupidez. Era una fumadora y se le murió el marido. No, en eso en su casa se muere. Bueno, esto es TikTok, que vos haces videos con diferentes canciones o audios y los podés subir. ¿Te bailás como Carlos Rivero? El que hice yo en mi Instagram, ese lo hice en TikTok. Que se pone a bailar. Ah, bueno. Vos querías hablar de Carlos Rivero. Ay, de la Dignity. La Dignity. Que bailó desnuda ahora en París. Bueno, en este caso, la curiosa forma de renunciar al trabajo, que lo subió a su red social a TikTok, es María Kukulak. Ah, bueno. Subió un video de su cuenta mostrando el momento en que se va, dimite a su empleador, pero lo hace de forma peculiar. Saltó de una ventana. O sea, se graba, lo hace como un acting, y el video ya tiene más de 10 millones de visitas. Pero no se suicidó, saltó de una ventana. Es una ventanita chiquita, si saltás así a la... tiró las papas, todo. ¿Qué trabajaba en un peaje? Claro. Era tipo una cabinita de peaje, pero era como un autoservicio de comida. Me voy. El video tiene ahora más de 10 millones de visitas y 2 millones de me gusta, y asegura que la empresa de comida rápida tiene desagradables condiciones de trabajo. Se fue, pero puteando un poquito. Ah. Además, la mujer comentó que se inició la nueva administración, ya había pensado en renunciar. Entonces, sabía que era su último día, se graba en TikTok y se vuelve viral. Incluso hay otra cadena que la quiere contratar para hacer redes sociales. No, porque después nos va a perjudicar. Claro, la mía nos va a perjudicar. María, detente, se puede escucharle la voz de un hombre que dice, ¿estás hablando en serio? ¡Stop, María! ¡Stop, María! La joven mandó el mensaje a gerencia, no soy causa perdida y renuncio. Dijo, ya sé... La pueden denunciar, porque la mina está como públicamente acusándolos de algo que hay que corroborar, si es cierto. Claro. Pero bueno, ahora todo es a través de la red... ¿Qué no sabe qué hacer para tener visitas? ¿Viste? Se van a mirar de la nada. Yo, acá tuve unas fotitos de malla. Sí, tengo que... No, pero no está ahí tan provocada. O sea, me apoyé contra la parecita y no... Estás provocadora, no digas que no. Bélica. Estamos como loca. Si no me gusta Pampi, ¿tampoco me la esposa yo? Bueno, hay que hacer de todo para ser viral. Esta mujer renunció, se tiró así una ventanita de pocos centímetros de distancia y ya es... Buena pregunta para nuestros oyentes. Mañana que es viernes, me gusta. Sí, ¿cuál? ¿Qué sos capaz de hacer para ganar seguidores? Hay mucha gente de... Todos se relacionan a los nudes, ¿viste? Porque a la gente le gusta el morbo. Sí. Me gusta ver ahí. El morbo. Ver lo que no se ve. Claro. Pero si ya saben lo que hay abajo. Acá hay una campaña para que te hagas un TikTok y te diviertas, dice acá. Hacerte una cuenta de TikTok. O sea, si voy a ver la paparruchada de la mina cantando por la ventana. Pero hay mucha. Yo te recomiendo, te va a cambiar la vida. Ah. ¿Qué es eso? Representate. ¿Vas carado? O sea, que yo pongo el celo ahí, ponen musiquita y yo bailo. Y hago lo que yo quiera frente a la cámara. Claro. Hay diferentes audios, podés hacer virales. Karaoke. Y podés incluso subir tus propios audios. ¿Cuando lo hago los clavos? Claro. O poder... O cantando voz en karaoke o cantando voz. Así es. Y después la gente hace karaoke con voz. Ay. Le va a matar a aquel. Pero ayer tuve una escena de telenovela. Ayer me tocaron el... ¿Quién es aquel que dijo? Ayer pasé por tu casa. Escena de telenovela. Ah, no. Ayer pasó coqueto por mi casa. Así es. Y le abrí la puerta con los guantes de goma amarillos en mis manos. Ay. Sin darme cuenta. Yo estaba limpiando. Lavé los platos. Limpió el baño con los mismos guantes. Coronavirus total. Claro. Y cuando abrió la puerta tenía los guantes. Pero ella estaba bonita. Me había producido. Lo que tenía los guantes fue. Un capítulo de novela. Y cookies. Las del barrio. Como decía mi amigo Pailón. Qué bien. Y me abrí y me miró. Y lo enamoré. Se cruzaron las miradas. Y se cruzaron las chobis. Se llega todo. Bueno, entonces hay que hacerse una cuenta de TikTok, chicos. Porque es lo que va. La bicho tiene cuenta de TikTok. ¿La bicho tiene TikTok? También tiene. ¿Baila desnuda en cámara usted? Usa mucho TikTok, chicos. ¿Qué tiene TikTok usted? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Sí, pero dubitativo. Duda, duda. A ver, venga. Vení. Venga, bicho. Entre, Carlita. Parla o la bicha. Entramos las dos. Qué veraniega que está. El lomo que tiene la bicha. El bicho no tiene nada. Qué tostado. ¿Qué haces? Qué lindo. Ve los fotos. A lo bonita que está. Con la coquilla. Tiene los cierres a los costados. Eso si te sube, queda... A ver, coquilla. Mire, voy, ¿verdad? ¿Qué es la herencia con el Tinelli? Tostado con coquilla. No se habla más del Tinelli por contrato. Está sincera. Tiene bozal. ¿Cómo es? Tengo bozal legal. Bostal legal. Autobozal. Ah, mire, con el fejo. El fejo dice que se tiene oportunidades. Qué sexy está. Gracias. A ver, ¿y se cierre ese tube, de verdad? Se sube, de verdad. Qué bien. Ah, güey. Vamos a hacer un Instagram. ¡Ay! De hecho, ¿vos tenés TikTok? Yo tengo. Yo tengo lo completo con la lluvia. ¿Vos sabés qué? Mira, búscalo. Búscalo al mío. Y tengo como 60.000 K. ¿Cómo vos tenés? ¿60.000 K? ¿Cómo? Es un honorista, ¿no entiendes? No, se vayan a saber. Vayan a saber. Luis Bruno se tiene que hacer un TikTok. Usted baila de... Usted es el viejo que se hace. Usted baila de... ¿Qué fue el Kika de esta? No, yo... No, yo... El Kika es lo bombón. Un chocolate. No, yo bailo con la sopa mía, pero hay uno que yo bailé que es de la chica esta de acá, ¿cómo se llama? De la... De la Tini. Y por eso sí que llueve, entonces como 60.000 K. ¿En serio? Sí, vayan a saber. Un exe. ¿Cómo te buscamos ahí en TikTok? Y yo estoy con el nombre en la lluvia. Que saca mi nombre. Que saca mi nombre. ¿Cómo te saca el nombre? Carla. Carla Dolian. Y lo que pasa es que no la dejaban a ella porque tenía que tener el documento actualizado, no lo tenía actualizado. Tiene el viejo, el verde. Sí, así que no, no, no pudo. No pudo. Mirá. Ya te sigo, Carla. Le mandamos un besito a la gente de TikTok. TikTok. Bueno, vos te tenés... ¿Verdad que tiene que hacerse un TikTok? Otra aplicación, otra contraseña, ¿no? Ya, tengo Twitter, Instagram. Si ponía la misma. El Facebook no lo sé usar, tengo Facebook. Pero conectás todo con lo mismo. Claro. ¿Cómo nos estudian? ¿Viste que estás hablando? Ay, sí. ¿Y después te llega la publicidad por Instagram? Estamos hablando de coches de bebé. Nos escuchan. Estamos todos ahí, ¿cómo? Hay seres que nos escuchan. Nos oyen, chicos, los oyen. La guía se oyen. Yo recién dije enroscados, ya hay una rosca que me quieren vender acá. Ay, él va. Porque ya vienen los clubes de los enroscados. Ay, te quieren vender todas estas para secarte los pechos. Me transpiran los pechos. Por favor. Ay, la pezonera, papi. La pezonera sudadera. Por favor. Me pitan a cargotitas, pobre. Bueno, tenemos ganadores. Miriam Ferreira, 435, es la ganadora de las uñas, chicos. Con el tratamiento de uñas. ¿Cómo era el sistema? Y las uñitas semi, mi amor. 643. Hay unos colorcitos divinos. Club de guapas. ¿Quién ganó? Club de guapas. Miriam Ferreira, 643. Miriam Ferreira. Club de guapas aquí en la calle Manel Espidal, en barrio Urca. Y Lucas Gordillo, 071, se lleva las entradas al cine. Ya están debidamente notificados. Miriam Ferreira y Lucas Gordillo, ganadores totales de esta tarde de Farnet con Coqui. ¡Qué lindo! ¡Nos vamos, Coqui Ramírez! ¡Ahora! Llega el Club de los Enroscados en la programación de PLX con Luis Bruno, con Carlos Luglani, con la Bicho, con todo. Y después a las 7 de la tarde, obviamente, Carolina Martínez con Baja un Cambio. ¡Ah, qué buena! ¡Obvio! ¡Qué buena! En el regreso de casa. Se ha puesto buena. Se ha puesto buena. Y parece que hay más novedades. ¿Viste? ¿Qué? ¿Qué? Acá todo va. ¡Puede pasar! ¡Tú bien! ¡Dícita bien! ¡Dícita bien! Querida gente, mañana es viernes y nuestro cuerpo lo sabe. Así que que tengan una buena tarde con toda la programación con la que sigue nuestra querida Radio Pulso. Gracias, es un placer hacer este programa. Gracias, señor Demian Díaz. Muchas gracias. Mañana se reincorpora... Perdón. Diga, diga. No, gracias a ti nada más. Mañana se reincorpora... Me interrumpía. Me voy a comer un caramelo, déjame joder. Mañana se reincorpora la señorita... Mavi Lacobar. Mavi Lacobar, Mavi Echecopar, le digo no. Para, como desafío no tenés que aprender los nombres de nosotros. Gracias, señorita Belén Francese. No, Belén González. Allí en los controles. El señor Hernán Domínguez que vino, hizo una aparición fantasmal. Se desapareció solo. Y borró, borró. Adiós. Esto es Fernet con Coqui. Nos vemos mañana a las 14.